Gracias por ver el video. ¿Cómo conseguías equipo y municiones? Había unos campamentos para los que solía hacer incursiones. Buscaba cosas. Freakers u hombres. Ambos. Ya sabe, tenía la reputación de poder rastrear cosas. Bueno, ¿qué campamentos? ¿Dónde están? Pasando el Valle Fairwell. Pero no importa, ya desaparecieron. Los infestaron. Russell dijo que usted estuvo cuando infestaron Silver Lake. Oh, sí. Fue una mierda, sin duda. ¿Hubo sobrevivientes? ¡Juntos! ¡Háganlo juntos! ¡Pocos! ¡Sí, sí, señor! ¡Sí, sargento! Ten. Toma esto. Vales militares. Son créditos. Por ayudar a mis hombres. Úsalos en cualquier comisaría. De acuerdo. ¿Te vas a unir? Quédate. Nos preparamos para partir. ¿Listos para irse a dónde? ¿Dijiste que sabes rastrear? Sí, algo. Esta no es la vida de un errante. Peleamos una guerra. ¿Tú estás dispuesto? ¿Eso es lo mejor que tienen? Puedo reclutarte. Pero solo el coronel lo hará oficial. Quédate. Danos una mano. Y te llevaré con él. Aquí estaré. Bien. ¡Ah, rayos! Ese hijo de puta tiene mi anillo. Se lo quitó a Sara. Tuvo que quitárselo a Sara porque ella no se lo habría dado. Eso significa que ella debe estar aquí. Él no parece de la milicia. Es lo único que tengo hoy. ¿Por qué estás en mi curso de obstáculos todavía? ¿Por qué no has terminado el curso? ¿Qué te gusta mucho? ¿Quieres volver a cursarlo? ¿Qué tal? Entonces adelante, princesa. No, no te había visto antes. Lucas Munro. Sí, acabo de llegar a Deacon St. John. Bueno, mira lo que hay. Yo tengo todo tipo de partes de moto. Si tienes créditos. Sí, señor. Sí, gracias. Ya voy, señor. Sí, bueno, ya sabes, vuelve pronto. Hola, ¿eres nuevo por aquí? Me llamo A.B. Bergstrom, pero mis amigos me dicen Bergy. Deacon St. John, sí, yo acabo de llegar. Bueno, Deacon St. John, haz tu trabajo y nos llevaremos bien. A una maldita silla de ruedas. ¿Qué te parece? Corrían mucho más rápido que tú. Sí, señora. ¡Sí, sargento! ¡Sí, sargento! Nos vemos luego. ¿Por qué no te esfuerzas? Oye, ¿no te ves como un militar? No, viejo, mi nombre es Wade, Wade Taylor, pero dime Wade. Deacon St. John. ¡Mierda! ¿Deacon St. John? ¿Tu padre era un cura o algo así? No. Amigo, ese sí que es un nombre raro. Ok, oye... ¿Ves esto, viejo? Esta es una mierda loquísima. Sí. Oye, ¿y entonces qué? ¿Te unirás, te harás militar, jugarás al soldado y toda esa mierda? No lo sé, tal vez. Oye, luces como si acabaras de salir de la mierda. Sí, viejo, ayer, ayer. Estaba esperando ver al coronel o a quien esté a cargo. Estaba trabajando con algunas personas y nos separamos. ¿Has visto a alguien que luciera así por aquí? No, hombre. Uy, pero es una belleza. Así le daba, ¿me entiendes? Tengo que irme, viejo. Van a ver si tengo piojos o una mierda así. Buena suerte, Deacon St. John. Dios, qué puto nombre. Rayos, este tipo está perdido. No recordaría a Sarah ni aunque lo abofeteara. Vamos, Sarah, vamos. ¿Dónde diablos estás? Estás aquí, en alguna parte. Quizá en estas tierras. Tal vez aquí. No, no estaría en el área de mecánica. Nunca distinguió una llave de un desarmador. Revisa esta. No, no aquí. Qué lindos dibujos. Ah, de cielos. Me alegra que Sarah y yo nunca hayamos tenido hijos. Perderlos a presión. Ah, la enfermería. Con su historial, aquí debería estar. ¿Sientes mejor? Ah, maldita sea. Tampoco está aquí. Esa debe ser. Sarah. Sarah, ¿estás aquí? Mierda, aquí no. Ah, maldita sea. No está aquí, no está aquí. Claro, sí, no podía ser tan sencillo, ¿verdad? Saint Chao, ¿estás en el canal? El cabo Russell dijo que tenías un radio. Sí, sí, aquí estoy. Veme en la entrada. Sí, sí, señor. Voy en camino. Nos preparamos para salir. ¿Vienes? Ya estoy listo. Parece que le diste mucho cariño. Sí, algo. ¡Abranlo! ¡Abranlo! ¿Y eres bueno? ¿Puedes rodar? Ah, sí. Sí, puedo rodar. Si quieres unirte a la milicia, tendrás que demostrármelo. Ve si puedes mantener el paso, señor. ¿Y qué diablos pasó ahí? Parece un incendio forestal, pero los troncos están carbonizados. Eso significa que entonces cortaron la madera antes de que se quemara. Tienes buen ojo. La llamamos la zona muerta. Usamos la madera para construir nuestras barricadas y luego las quemamos. Desde el puesto podemos ver si una horda viene mucho antes de que llegue. ¿Y qué? ¿Quemarán todos los edificios para que los newts y los armers no tengan dónde dormir? ¿Conoces a los freakers, no? Como dije, estuve mucho tiempo en la mierda. Así que ese es su plan, ¿no? El de la milicia, reducir todo a cenizas. Estamos en guerra, señor. Haremos lo que sea necesario para ganar. ¿La guerra? Eso es lo que es, ¿no? Una guerra. Estuviste en la mierda. Viviste en las hordas. Lo único que las detendrá es un ejército. Nuestro ejército. Faltará más que un ejército. Bueno, tenemos un plan. Si el coronel deja que entres, él te contará. ¿Preguntaste por sobrevivientes de Silver Lake? ¿Buscas a alguien? ¿Qué? No, no realmente. Mire, había unos tipos con los que viajé alguna vez y pensé que tal vez terminaron aquí. Ah, pensé que tal vez buscabas a alguien. Por una recompensa. Sí, no. He seguido personas por largas distancias, pero no tan lejos. Ninguna recompensa lo vale. Aquí es. Oye, cabo, el capitán llegó. Ya está, señor. Asegúrate de hacer un marcador. Sí, señor. Muy bien. Ustedes regresen a Diamond Lake. Busquen a... ¿Se llamaba Taylor? Sí, señor. Sí. Que lo vea el coronel. Los vea a las 1800. Señor. Ahora militar, cabo. Ya debería saber eso. Pues sí, señor. Lárgate de aquí, carajo. Sí, señor. ¿Hallaste algo? ¿Cuánto tiene... Vasquez. ¿Cuánto tiene Vasquez con ustedes? Un par de semanas o más. Ha estado ocupado. ¿Qué demonios? ¿Tienen problemas de incursiones, ataques de merodeadores? Sí. Ok, tenemos que seguir a pie desde aquí. ¿A pie por qué? Porque Vasquez viene aquí por una razón. No puedo rastrearlo con la moto. Entiendo. ¿Dónde empezamos? Estuvo nevando, así que... No habrá ninguna huella. Vamos. Quiero ver dentro de la cabaña. Bien, te sigo. Está bien. Vamos a ver. Sí. Así que... ¿Dijo que robó raciones y munición? Sí. Ah, esta es una ración de comida a medio comer. Parece que sus hombres se acercaron a él cuando no lo esperaba. ¿Su moto sigue allá afuera? Lo que significa que salió por atrás. Espere, por aquí. ¿Qué encontraste? Cortaron la cerca. No está oxidada. La cortaron recientemente. Sí. Vamos, por aquí. Oiga, espera un segundo. Mire, por aquí. ¿Huellas? Ah, sí. Tenemos suerte. Por aquí. Espere un momento. ¿Encontraste algo? Sí. Un casquillo. Recién disparado. Bueno, se detuvo para dispararle algo. Venga, aquí abajo. Espere, espere. ¿Está infectado? Ah, no parece. Ah, quiero revisar a ese ciervo muerto. Mierda, casi se acaban. Vamos, haz de aquí. ¿Estás haciendo mal? ¿No parece que funcionó dictarle al lobo? Ah, todo depende. ¿De qué? Cuidado, vienen más lobos. Los veo. Esa fue el último. Sí, parece que sí. Buen trabajo. Ah, carne. Bien. Bien. Quiero revisar esa cosa. Parece que las raciones no fueron suficientes para su hombre. Un disparo limpio en la cabeza. Sí, los lobos debieron haber escuchado el disparo y los atrajo más que Vázquez. Sí, el resto de la manada vino desde allá, desde el este. ¿Crees que persiguieron a Vázquez y dejaron a uno para vigilar el cadáver? Eso supongo. Vamos, veamos si tienes razón. ¿Hay muchos lobos por aquí? Me refiero a los que no están infectados. Recibimos reportes casi diarios. Cuando era niño no había lobos en Oregon. Digo, había un par de coyotes, pero ningún lobo. Se extinguieron gracias a los rancheros, granjeros y a sus empresas madereras. Bueno, parece que están regresando a lo grande. Espere, espere, espere. Bueno, ¿qué es? Es una mochila. Es de las muestras. Estuvieron a punto de atraparlo. Y dejó la mochila atrás para escapar. No, 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 para ganar tiempo. Cayó en su trasero. Trató de arrastrarse, pero se le lanzó el lobo. Y Vázquez soltó la mochila. Dos disparos. ¿Puedes saber todo eso? Sí. Espera, agáchate. Hay una turba. Una fosa común de enero. No creo que esté en nuestro mapa. Está por toda la zona. Sí, bueno, tal vez eso explica el porqué Vázquez. Vamos a ver. Justo lo que pienso. ¡Shen John! Por aquí. Sí, ya estoy con usted. Debo decir, estoy cansado de correr y esconderme de estos hijos de puta. ¿Te habías enfrentado una turba? Sí, lo he hecho. Solo hay que seguir moviéndose. Escucha, si vas a unirte a la milicia, debes concentrarte en la misión. No estamos aquí para pelear con Freakers. Estar en la mierda y matar Freakers es casi lo mismo, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Solo alejémonos de las tumbas. El tema frío sacará más de esas cosas. Creo que pueden oler los cadáveres a un kilómetro de distancia. Parte de nuestra estrategia de talar y quemar es para encontrar esas cosas comunes, excavarlas y quemarlas. Sí, bueno, suerte con eso. He visto cientos de ellas tan solo en esa parte del estado. Sí, tenemos que empezar en algún lado. Bueno, ¿y ahora dónde? Siga hacia el este. Oiga, hay un camino ahí adelante. Espera un segundo. ¡Espera! ¡No! Vinimos para pelear con ellos. ¿Qué opinas? ¿Hay alguien más haciéndolo? No, que yo sepa. ¿Eh? Entonces ya está muerto. O tiene muchos amigos. Mira cómo sus huellas están cubiertas por motos. Muchas motos. De acuerdo. Veamos a dónde van. ¿Viste que el frío atrae a los Freakers? Sí, sí. El frío, la nieve, la lluvia, incluso las nubes. Como dije antes, conoces a los Freakers. Algunas personas querrán hablar contigo cuando lleguemos al comando. ¿Personas? El coronel te pondrá al día. Si deja que te unas. Sí, sí, creo que ya me había dicho eso. Escucha, él es muy estricto. Solo no quiero que te hagas muchas esperanzas. Oiga, no se preocupe por mí. En realidad no me importa. Oiga, espere. ¿Escuchó eso? Sí, viene del campamento maderero por allá. ¿Está en su mapa? Sí. Entonces también está en el mapa de Vázquez. Vamos. Si Vázquez está ahí, ¿cuál sería tu estrategia? Bueno, no estás solo. Eso lo sabemos por las huellas. Sé cuál es el castigo de la milicia por fugarse. Colgarlos hasta que mueran. ¿Por qué? Bueno, significa que Vázquez no vendrá sin pelear. ¿Qué pasa? ¡Vámonos! 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 ¿Ve a su hombre? Sí, es él. Creo que esos hombres tienen que hacer mejor selección a sus reclutas. Él parece que está en su casa. Esperemos aquí. Pediré refuerzos. ¡Quítame las malditas manos encima! ¡Es una guerrera, chicos! ¿Tú qué crees? Ya veremos. Oh, claro que no. ¿Qué? Me molestan los imbéciles que lastiman a mujeres desarmadas. ¡Es una orden! ¿Orden? ¿Ve que lleve una banda roja? Usted no le da órdenes aún. Haga lo que le dé la gana. ¡Maldición! ¡Vía a alguien! ¡Viene el hombre! ¡Viene la sombra! ¡Gracias, fústenme! ¡Aaah! ¡Defendo! 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 ¡Maldita sea! ¡Aaah! ¡Ah! ¡icianle! ¡¡Dale! ¡Atengo! ¡Atengo! ¡Defenio! ¡Lo atacó! Alguien cayó La caballería está cerrada ¡Deténganlo! ¡Yo retrocederé! ¡No me estoy influyendo! ¡Puedo recargarme! ¡Hay más frente a ti! Los tengo. ¡Hacia atrás! ¡Vamos! ¡Hora de arder! ¡Acaben con él! ¡Quémenlo! ¡Él lo mató! ¡Ahora ya los tenemos! ¡En algún momento! ¡Tranqueo! ¡Arde, idiota! ¡Cállalo, bolotón! ¡Cállalo! ¿Qué dices ahora, eh? ¿No la necesitarás? ¡No! Seguro no te importa. Oye, Errante, me gusta tu estilo. Tienes lo necesario para sobrevivir. ¿Por qué no bajas tus armas, vienes y platicamos un poco. Veamos si podemos lograr algún arreglo. ¡Sengion, vienen más hombres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los tengo! Ya te tengo. Corre lo que quieras, pero ahora te tengo ¡Maldición! ¡Pero qué mierda! ¿Ese será el último? Sí, eso creo. Buen trabajo. Vamos, hay que lidiar con su hombre. Vázquez, ya no es mi hombre. Ya no más. Uf, ok. Espere aquí y vigile por si olvidamos matar a alguien. ¿Puedes con él? No sabrá que lo atacó. La puerta está atascada. ¡Maldita puta! ¡No me hagas! ¡Adelante! ¡Inténtalo, idiota! ¡Esto es todo lo que tienes adecuado! ¡Voy a ahorcarte hasta morir! Pensé que por eso estábamos aquí. ¡Adelante! Está bien cerrado. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Maldita! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete! Sí, es por aquí. Puedo entrar por aquí. ¡Oye! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Calma! Yo solo quiero... Estoy aquí para ayudarte. ¡No necesito tu maldita ayuda! Ok. Solo me moveré hacia acá. ¡Soldado! ¡Apártense de mí! ¡Espera, espera! ¡No estamos con ellos! ¡Porta quién diablos son! Ok, ok. ¡Apársan! ¡Suscríbete! Trajimos sus motocicletas, capitán. Pensamos que les servirían. Eso es todo, cabo. ¿Y cómo lo hice? ¿Aprobé? ¿Aprobaste? Bueno, me he estado vigilando todo el día. Pensé que esto era una clase de prueba. No, no tenemos esas formalidades. Como puedes ver, nuestro grupo de reclutas no es lo que solía ser. Sí. Pero sí. Aprobaste. Oh, ¿quieres ver al coronel? Sí, seguro. ¿Por qué diablos no? No. 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 Gracias.